vamos a ver la herramienta rectángulo redondeado en la parte izquierda en el grupo de herramientas tendríamos acá y hago clic sostenido la herramienta rectángulo redondeado hago clic y lo que me va a permitir es generar un rectángulo pero sus esquinas van a tener cierto grado de ángulo entonces simplemente hago un clic y arrastro y ahora tendría acá mi rectángulo claro que no se nota bastante bien porque estamos haciendo el rectángulo bastante grande en primer momento hemos creado uno que sería en base a píxeles lógicamente que también podría crear en base a trazados no solamente a píxeles como estamos viendo acá un raster sino puedo generar un acá un trazado hago clic y arrastro esto sería un trazado en el panel de propiedades puedo cambiar los valores de las esquinas redondeadas y ahora si vengo al panel trazados tendría acá el mismo y lógicamente que puedo hacer mucho como darle un relleno un contorno convertirlo en una selección o en una máscara de capa dicho trazado entonces todo eso va a depender de la capa que vayamos a elegir en el tercer de los casos en lugar de generar un trazado o un grupo de píxeles como un raster podríamos optar por una forma que podríamos también cambiar sus valores en la parte superior y luego volver a cambiarlo si es necesario entonces simplemente hago un clic sostenido y arrastro y suelto en la parte superior tengo para cambiar o en el panel propiedades a partir de las versiones recientes entonces hago clic en la parte donde voy a cambiar el relleno y puedo elegir otro color diferente también en el trazado hago un clic puedo elegir otro color diferente y similarmente puedo cambiar el grosor del trazado también si va a ser línea continua como está acá o puede ser líneas discontinuas voy a dejarlo la línea continua voy a hacer clic afuera y los valores de las esquinas redondeadas también puedo cambiarlos de esa forma como está encadenado simultáneamente los cuatro lados se van a cambiar si en caso no estaría encadenado entonces solamente uno podría cambiar como en el de la parte superior izquierda que estamos observando entonces lo único que hace es muy similar prácticamente ni siquiera debería existir esta herramienta porque es lo mismo que rectángulo con un rectángulo puedo hacer lo mismo significa que desde acá tengo los mismos parámetros de modificación como sus esquinas redondeadas simplemente esto era en anteriores versiones donde no teníamos muchas modificaciones como las esquinas solíamos utilizarlo esta herramienta pero en las nuevas versiones ya ni debería existir rectángulo porque es lo mismo acá es con esquinas redondeadas que el rectángulo regular que utilizamos comúnmente una de las cosas que muchas veces necesitamos es un rectángulo prácticamente cuadrado perfecto entonces si es equilátero simplemente arrastro y aprieto la tecla shift a todos los lados tiene la tiene la misma distancia entonces también puedo cambiar los valores de las esquinas pero como hemos indicado es un cuadrado perfecto el alto y el ancho es proporcional entonces entonces eso es que